Pero mejoramos las calles, ver cómo la gente sufría para ir a ver a su... ¿Sufre? El problema es que tienen el concepto de que tiene que sufrir solo el preso, ¿no? Sufre tu familia, que tiene que pasar un montón de peripecias para ir a visitar, un desastre, un desorden total. Entonces, encima veo personas que en los nueve meses y medio que entraban y salían como... ¿Me entiendes, no? O sea, ¿por qué? Porque vas a Palma Sola y no hay un plan, un proyecto. No hay terapia ocupacional. No hay terapia ocupacional. Tenés mano de obra ahí, más de 5.800 tipos que necesitan... ¿Sabes cómo se pasa el tiempo? Más rápido ocupado, mi hermano. Pero nadie le da bola. Quieren mejoras, pero no hacemos nada al respecto. Nosotros tenemos un plan de reintención a la sociedad. Tenemos un plan ocupacional. Tenemos, y se le habla a alguien que lo ha vivido, ¿me entiendes? Da pena de ver jóvenes que entran y dicen, sale y otra vez vuelve. Y jóvenes que por primera vez también llegan muy jovencitos. Exacto. Y de repente le tiran buen tiempo. Tenemos también un plan de hacer un levantamiento de cómo están los presos. Hay gente que por no contratar un abogado no sale. ¿Y porque no tiene carnet? O porque no tiene un carnet. O sea, tenés gente que lo puede hacer. No hay una clasificación. Pero nadie se preocupa. Todo el mundo se acuerda de decir, voy a hacer la mejor cárcel de Bolivia. No he puesto un jones. Entonces es fácil prometer. Hubo en algún tiempo, hace unos años atrás, alguien dijo que ya había un millón de dólares que estaban listos para la construcción de la nueva cárcel. Lo escucho al gobernador que se está yendo, que ya le iban a construir hasta ahorita. No han puesto ni un alambre. Ni dicen dónde va a ser, digamos. El problema es que es fácil hablar. Yo vengo aquí a decirle lo que se puede hacer. El cordón ecológico no deja de ser también un problema grande para los turistas. Le tengo la solución al cordón ecológico. ¿Cuál? Resulta de que hay un proyecto que ya me lo entregaron, agradecidísimo con el arquitecto Mundi Pará. Me dijo Mario, el día que se enteró que iba a ser gobernador, me dice Mario, tengo este proyecto a diseño final. Cuchuqui lo tengo, me dijo. ¿Es costoso? Escúcheme, Cuchuqui lo tengo. Se lo he presentado a la gobernación, no me da bola. Se lo he presentado a la alcaldía, no me da bola. La única ciudad del mundo, del mundo, que le da las nalgas y la espalda a Santa Cruz, se llama... Al río. Al río, se llama Santa Cruz de la Sierra. La única ciudad planificada dándole la espalda al río, se llama Santa Cruz. ¿Qué hay en ese cordón ecológico ahorita? Una favela. Más de 5.000 personas están ahí, que salen a delinquir y vuelven. El otro día el director de ese árbol, para hacer un estudio, tuvo que ir a pedirle permiso al presidente de la favela. Mucha dosis. Al estilo brasileño. Al estilo brasileño. Si no lo controlamos, eso se va a desbordar. Es un basurero. La gente va y bota su basura y todo lo demás. ¿Cuál es el proyecto? Esto es un dato nuevo, ¿no? Porque me imagino que de repente alguien lo sabe de las autoridades, pero tampoco no le conviene decirlo. No le conviene decirlo. Es así. Entonces, este proyecto cumple tres objetivos principales. El primero, se va a canalizar el río, se va a profundizar. Vas a proteger la ciudad. O sea, la sedimentación del río es el peor enemigo de la inundación. Entonces, se va a profundizar el río. Todo ese material que se va a sacar, se va a poner en un malecón. Desde la guardia hasta Guarnes, en la primera fase, y de Guarnes hacia Montero, en la segunda. ¿Correcto? Perfecto. Solo en canciones se dice, vamos a las playas del río Piraí. Solo en canciones. Y va a haber playas. Automáticamente, este proyecto que es de canalización, de profundización del río, para sacar todo ese material para hacer ese malecón, se convierte en una playa desde la guardia hasta Guarnes. Playa del río Piraí. Primer cosa, proteger la ciudad porque al profundizar el río y tener este dique de contención, que en realidad es un malecón, y sobre ese malecón viene la carretera, la guardia, Guarnes. ¿Cuánto tarda un camión? Eso decía yo al presidente Arce, que se lo presenté al proyecto. ¿Cuánto tarda un camión desde la guardia hasta Guarnes? Tres horas si lo hace bien. Ah, mire usted. ¿Tanto? ¿Por acá? Sí, señor. ¿Por el tráfico? Por el tráfico, desde la guardia hasta Guarnes, tres horas si lo hace bien. Por acá le va a echar 20 minutos. ¿Directo? Directo.